¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 Es que han puesto muy bien las cartas. ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué lío! Un poco lío, ¿eh? ¿O no? ¿Está bien? ¿Está bien más o menos? Está bien, está bien, está bien. ¿Quieres? 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 ¿Han cambiado las parejas? Sí, antes ha de ir sacando el otro campo. ¡Ánimo, hermanito! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Venga, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Copé, dor! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Nos Evans! Hay que meterla en las fiestas. No es saltarla. Es meterla. No saltarla. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Vamos! Si esto tiene que dar diploma... ¡Vamos! 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 En el día de hoy, ha ganado el compañerismo. ¡Vamos! Ha ganado el compañerismo. Ha ganado este equipo. ¡Tongo, Tongo! Solo comentadle un par de cosas a los del póster. Y es que los pósters no tenían nada de lo que tenían que tener. Pero esta es muy bonita. No tenía nada de lo que le falta de todo al póster. ¿Alguna clasificación o calificación? No hay ninguna. Muchas letras. Hay un barullo de cosas que... Ahí, no hay nada. No hay ninguna. No hay ninguna. Igual. Porque es que casi... No hay ninguna. Ah, sí. Sí, sí. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay ninguna. No hay tiempo, no hay clasificaciones y calificaciones, la segunda, lo sé, lo sé. Claro, le falta de todo, le falta de todo en dos, ¿sabes? ¿Dónde están las calificaciones, las clasificaciones, el tiempo? ¿Lo podemos mejorar o no? Claro que sí, lo podemos mejorar.